Un minuto a cuarenta, que vamos a pasar Ahí viene, no tengo amigos Se rota, se levantan Seguimos acá, tenemos super Listo A ver que aquí ven Ahí se le cae un cien Un negro, un negro para acá Un negro para acá Ya estás cagando Ya estás cagando, mira mira, se lo dije Se lo dije Puta Cerote Cerote, hay que tener cobertura Seguí a la mano, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Dónde salieron? No, no Están toque No, no No, no Te vas a automorir ahí, Diego Solito Ya revirtieron No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Muertísimo Bien hecho Bien hecho Bien hecho Vida de una vez, Diego Porque tenés escudos ya puestos Vida, vida, vida No Viene gente Abre..." Como Aguanta Tienen el Bracario Tienen el Bracario Abre... Hay que recibirlos Hay que recibirlos Hay que recibirlos Hay que recibirlos ¡Concentras en un minuto! ¡Concentras en un minuto! ¡Concentras en un minuto! ¡No me hiciste Nero! ¿Por qué no me levantaron? ¿Qué están haciendo? ¡No! ¡¿Qué estoy viendo?! ¡¿Qué estoy viendo en mi vida?! ¿Por qué me levantaste? El negro está con vos ¡Cerote, el negro no está! ¿Qué estoy viendo en mi vida, Cerote? ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué me dejaste abandonado?! Yo quiero saber que el negro no está aquí ¡A la vieja! Tranquilo, eso no... Ya está a morir, curate, curate ahí, déjalo Él no está jugando ahorita ¡Claro! Tranquilo, cura... No sé, no, macho ¡No, macho! Tranquilo, tranquilo, curate bien Hay cajas de muertos, mira, hay un vergo de cajas de muertos, ¿eh? Pucha un Hitchell Voy a levantar ese inútil Ah, todo es conectado Otra es Hitchell Hitchell Aquí hay un Hitchell, ¿verdad? Vamos a ver si regresa, ¿no? Vente por acá ¿No te confío? No, pero ahí guárdalo, guárdalo, tranquilo, guárdalo Solo guárdalo Pero sí, ¿te hubo la pasada? ¿Te crees aquí, no? Sí, dice eso La mierda Una mierda esto Está riendo con Dios ¿Qué gallo? ¿Qué mierda qué tal yo? Ahí está la torre ¡Ah! ¡Qué buena mierda! Esperate, esperate, necesitamos una torre No, aquí hay una torre, voy tirándola, voy tirándola Tirándola, tirándola, tirándola